hola amigos bienvenidos aquí de nuevo en el taller una semana más hoy vamos con el progreso en las sujeciones del motor a ver si progresamos sobre lo de la semana pasada y consigo hacer algo para sujetar ese motor a ese chasis que es como dije la parte clave para seguir construyendo el resto de la moto vamos a ver qué tal bien pues la semana pasada como comenté en el último episodio conseguí colocar en su sitio el motor todavía aún y aún conseguí mejorar un poco la alineación de uno de los planos entonces seguí midiendo y bueno y tuve que modificar aquí un milímetro y medio de la altura para que los paralelismos a los diferentes planos de la moto pues fuera los correctos sobre todo el alineado de la difícil coger con la cámara pero de la de la cadena más o menos y entonces bueno me disponía a ver cómo sujetar el motor entonces la primera idea que tuve fue coger y poner una pletina ancha de aquí al otro lado de la viga y ya sobre eso intentar coger algún tipo de casquillo algo para ello cogí esta viga o este trozo digamos de pletina de nada menos que de que cuánto tiene esto por más de más de 10 milímetros bastante bastante gruesa porque quería darle poner la mayor sujeción posible a una parte que es bastante ancha el caso que ha ido por él aquí es tan ancha esta pletina que no me daría me tocaría por aquí sería un problema además estas partes esas dos vigas son asimétricas con lo cual complica la cosa aún más en total que no lo veía claro y después de tener cortado todo ese largo dije bueno voy a empezar con otro planteamiento a ver y bueno es un poco el hecho de por qué estoy con el hecho de por qué estoy grabando el vídeo casi sin terminarlo así sobre la marcha porque no sé si llega a algún sitio y por lo menos que se vea el trabajo que he hecho esta semana pues aunque sea para ver pues eso que dando vuelta y teniendo ideas a veces no llegas a que los resultados que uno quiere entonces como digo empezado con otro sistema que es que me fui al torno y fabrique estos casquillos en duroaluminio y los he colocado aquí no aquel es más largo que este porque hay más distancia a la viga bueno pues y ahora sobre ello voy a intentar pues hacer una pieza vamos a ver si lo enseño que no sé si es demasiado si va a salir bien bueno vamos a ver una pieza que tenga esta forma de aquí para soldarla aquí y que abrace por fuera a este casquillo de manera que esto quede siempre fijo en la moto y si quieres sacar el motor pues nada más que le sacas el eje largo que supongo que será lo que le ponga y podría salir ¿no? y luego con unos tirantes aquí arriba bueno pues esa es la idea entonces he hecho un mock-up de esa pieza que lo tengo aquí y vamos a verlo si puedo colocarlo y esa es un poco la idea ¿no? obviamente esto ya ha abierto a 22 milímetros para que entre dentro de aquello y vaya soldado con el casquillo y luego intentar hacer algo parecido en el otro lado en fin no lo sé pero bueno aquí estoy aquí lo tengo dibujado he hecho el agujero principal y voy a seguir trabajando vamos a ver qué tal bueno pues después de un buen rato en este caso trabajando mucho el aluminio cosa que me he ahorrado grabar porque bueno es un poco más de lo mismo siempre con los grinders o sea con los amoladoras y todo eso taladro cepillo y todo ese tipo de herramientas pero sí que quería enseñaros el resultado final dos piezas una aquí a la derecha que irá de esta manera y que ya está preparada para soldar ahora hay que preparar el chasis y eso sí que no lo he preparado todavía y por el otro lado esta otra pieza que también está ahí ya preparada para soldar como veis he hecho un eje he quitado ya el eje largo he hecho un eje para atornillarlo y que los casquillos queden con su base totalmente pegado al motor con lo cual bueno pues ahora está todo bueno pues a falta ahora de que prepare el chasis y encienda la máquina de soldar y bueno vaya poco a poco entonces el objetivo es que quede bien soldado ahora mismo solamente lo voy a puntear lo que pueda y después trabajaré en poner un par de tirantes de alguna manera aquí que será otra historia y cuando tenga esos dos puntos podré retirar el motor y terminar de soldar a conciencia tanto este como este por dentro por fuera y todo eso después me gustaría también hacer una unión entre estos casquillos que se van a quedar fijos en el chasis hacer una especie de unión aquí no lo sé veremos a ver si soy capaz me gustaría me gustaría o si no algo soldado desde aquí una barra o un tubo de aquí hasta ahí podría ser podría ser estoy viendo que es factible no molestaría no molestaría porque en fin algo para reforzar eso y después con este punto que a ver cómo lo saco de aquí de alguna manera pues ya estaría el motor bastante sujeto a falta de que me decidiera al final una vez que estuvieran los dos de arriba por aflojar todo quitar todo esto de aquí abajo y hacer algo de abajo pero bueno complicado como ya sabía que iba a ser por la forma, la geometría y demás complicado pero bueno pues vamos dando paso y el aluminio por un lado me encanta como todo el mundo sabe que me sigue mi animal favorito iba a decir mi animal de metálico favorito pero efectivamente bueno pues tiene también sus dificultades respecto al acero a la hora de hacer un proyecto así todo artesanal y todo teniendo que acoplarlo y que realizarlo y que modificarlo vamos a ver el siguiente paso a ver cómo queda y ya no sé si hoy pero si no mañana pues voy a ver si sigo con esto y puedo seguir soldando vamos a verlo y bueno en el vídeo lo veréis una cosa después de la otra pero estos son como como 5 o 6 horas después mucho trabajo de hecho en mi central estoy fundido ya pero he progresado entonces os voy a enseñar hasta donde he llegado pues efectivamente he terminado de completar estas dos pletinas y las he punteado lo suficiente para que ahora cuando yo quite el motor luego y siga terminando otras cosas pues puedan aguantar ¿no? para soldarla lo mejor posible sin ya que esté el motor montado hay que tener en cuenta que hay zonas que se calientan muy rápido está el motor el motor pues se puede transferir al calor he tenido que ir despacio dándole aire para enfriar en fin hay muchos detalles y bueno como es todo artesanal la alineación y demás pues es compleja es compleja el soldar además aluminio de una manera que no sea que esté plano que esté vertical como aquí pues complica mucho todo pero bueno aquí están esta gran pletina ya punteada soldada un poquito por dentro por fuera y al otro lado pues la otra la otra sí que le he echado todo el cordón aquí lateral y faltará luego soldarlo por dentro arriba por abajo todo por terminar igual que esto que tiene que completarse esta soldadura pero ya está cogido como veis siempre en puntos importantes para que no haya flexiones ni distorsiones luego y bueno y eso me ha llevado pues eso unas buenas unas buenas dos o tres horas y la última hora y media o orilla le he dedicado a fabricar esto he fabricado dos pletinas que vamos a ver si se ve exactamente irán arriba a ver por aquí y van a ir ahí cogidas que ya están un poco soldadas falta por terminar pero voy a enseñarlas por arriba pero nada muy bien porque bueno tampoco era fácil por la forma que tiene y he tenido que estar pues un rato y dándole vuelta a ver como la giraba no la giraba voy a enseñar la otra pero bueno yo creo que que muy bien contento porque una sujeción más fuerte luego puede ser que haga un puente aquí puede ser que la puente casi seguro con algún tubo al igual que puentearé esta de aquí abajo también por aquí por fuera para darle la máxima resistencia vamos a ver esta por aquí pues igualmente larga y va a llevar soldado todo el lateral arriba con lo cual bueno pues me acerco a poder tener el motor sujeto ya en dos sitios de una manera bastante correcta bastante correcta que yo espero que incluso podría ser suficiente pero creo que le voy a hacer la de ahí abajo también luego ya me voy animando y bueno pues como voy poco a poco entonces bueno el episodio de hoy lo voy a cerrar aquí porque me voy y ya pues la semana que viene seguiré seguiré trabajando y haciendo cosas y ya os enseñaré el resto espero enseñaros bueno con alguna con la pletina de abajo y un poco terminado y si todo va bien pues a ver si también recibo el material que queda y lo pongo encima de la mesa para para poder mostrarle un poco todo lo que le voy a montar y demás pero nada de momento contento porque esto era uno de los problemas más complicados ¿no? colocar el motor y el chasis yo sabía que era un desafío porque el chasis es complicado el chasis ya es ya en sí es es un chasis muy elaborado de una forma muy específica y obviamente alrededor del motor de dos tiempos de beta sobre el que está hecho ¿no? entonces bueno pues no por lo menos para mí no era tan fácil adivinar cómo iba a ser capaz de coger esto pero ahora ya si lo estoy viendo lo estoy viendo aunque está a medio camino y yo creo que que una vez que esté hecho pues ya pues puedo estar más tranquilo por el resto de cosas te puedes equivocar un poco más no sé con la caja de la batería donde va donde no va donde engancha y lo puedes reformar digamos y no importa tanto quizás no sé hay otras cosas pero el motor obviamente tiene que estar bien sujeto bien alineado y eso no es sencillo gracias por estar ahí nos vemos en el próximo episodio transformando en eléctrica una beta tecno de trial del año 92 hasta pronto y no que no 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 Gracias.